Yo nací en Rosario, categoría 98. Mi viejo fue el primero que me llegaba, pero me llegaba a jugar a la pelota del club de barrio, solo para divertirme, para hacer sociales, solo con ese propósito. Llegué a Newell's en el 2010 en la división de predécima. La participación en la Copa Santa Fe, la verdad nosotros lo tomamos con mucha seriedad, mucha responsabilidad, y era lindo por el hecho de que teníamos un marco de primera para poder mostrarnos nosotros, los chicos de reserva, ante la gente y poder demostrar nuestro juego y las ganas que tenemos de estar ahí. Sí, estamos continuando de la misma manera que terminamos el torneo pasado. Este torneo lo arrancamos con muchas ganas, con ganas de pelear arriba, como siempre. Es un grupo con una mentalidad muy ganadora y, bueno, por suerte se nos están dando los resultados y de a poco nos vamos afianzando cada uno como grupo. Mi posición natural es de lateral izquierdo, puedo también jugar un poco más adelante como volante. En inferior he jugado de lateral izquierdo mayormente, también he jugado de volante por izquierda y algunos partidos doble 5 también tirados por el lado izquierdo. Como referente tengo a Juan Pablo Sorín, que me gusta mucho también como juega, y lo más próximo a Milton Casco. La verdad que cuando estuvo acá en UL lo observé mucho y trataba de tomar muchas cosas de él. Yo creo que todos me formaron a mí como jugador, cada uno con sus tips, pero creo que en el año que yo exploté fue en séptima y teníamos técnicos a Diego Crosa, Pablo D'Alessandro, entre otros. Diego Castro también, desde muy chico, él me ayudó mucho en cuanto a mi personalidad. El sueño con UL es llegar a primera, poder mantenerme y la verdad que sería hermoso poder conseguir algo con Alepa. Gracias por ver el video.